Nos acompaña Caterine Ochoa, ella es presidenta de Acción Social Municipal. Bienvenida, gracias por acudir a este diálogo. En primer lugar, Caterine, Acción Social Municipal reaparece luego de algún tiempo acá en el Cantón Jiró. Comentenos, ¿qué ocurrió en esto? Estimado Eloy, primero, y antes que nada saludarle a usted y a su gran medio de comunicación y a la ciudadanía que esta noche nos acompaña. Claro, en efecto, Acción Social se cierra, se extingue en el año 2015 y bajo la administración de mi hermano, del alcalde, Cristian Ochoa, hemos visto la necesidad emergente de reaperturarla con la finalidad de tener una atención un poco más cercana a la población, a los grupos prioritarios. ¿Por qué se cerró, Perón? La razón no le podría explicar, pero sé que no había quien se haga cargo de... ¿Esto ocurrió solo aquí en Girón o a nivel de... No, solo aquí en Girón. En Acción Social Municipal, por ejemplo, en Cuenca, ha estado todos estos años activa y es una de... es la manera de una fundación, un patronato que ayuda a todos los grupos de atención prioritaria en todo momento. Ahora, entonces, con esta reapertura en funciones, podríamos decir, de Acción Social Municipal, ¿cómo se ha desarrollado aquí en Girón? Actualmente yo me encuentro a cargo, primero, de convenios MIES. Acción Social está dirigiendo los convenios MIES, dirigido a adultos mayores con y sin discapacidad, a personas con discapacidad, sumando una población de atención de alrededor de 120 personas bajo convenios MIES. En cuanto al otro convenio MIES que tenemos, que es la guardería, el CDI Rayitos de Luz, actualmente contamos ya con 25 niños que están en un horario de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Y también tenemos los servicios que son directos del GAT municipal, que es el CERIS, la Escolita Especial, que actualmente está trabajando con 31 niños. Y la Casa del Adulto Mayor también. Ahora, esto de Acción Social Municipal, en las ciudades que siempre han estado, la preside o está a cargo, suele ser generalmente la esposa del alcalde o quien designe el alcalde. Pero suele ser un tiempo no completo en funciones, sino más bien un tiempo honorario, un tiempo en el cual se busca un espacio para laborar aquí. Usted aquí pasa constantemente. Acá es diferente, porque yo me mantengo en horario de oficina prácticamente. E incluso los sábados y domingos con todo el equipo de Acción Social, estamos en un horario de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde y mi oficina se encuentra en el Palacio Municipal igual. Ahora, ¿con qué recursos se mantienen para hacer esto? Ya, son con recursos de la municipalidad y también con autogestión y bajo convenios que estamos trabajando. Actualmente justo recibimos donaciones para llegar, por eso también quiero agradecer a la ciudadanía para llegar con bastones, hemos llegado con sillas de ruedas a algunos adultos mayores de los proyectos, como las chicas pasan en territorio, yo también, entonces ya vemos un poquito más de cerca la realidad. Ahora, usted nos manifestaba que mantienen algún tipo de acciones, principalmente con lo relacionado al MIES. ¿Qué es lo que durante estos seis meses y medio se ha podido conseguir, se ha podido trabajar dentro de Acción Social Municipal? Justamente hace poco ya teníamos la buena noticia de que estamos ya con los fondos en el Ministerio de Finanzas, hicimos una gestión junto con el alcalde, Cristian Ochoa, con todo el equipo de trabajo del alcalde, en tener nuestro primer gerontológico en el Cantón Girón. Es una autogestión del alcalde y que de la mano ha estado encaminada y conmigo, realizando toda la parte social y los proyectos socioeducativos que se tienen que hacer. Ahora, este ofrecimiento justamente sobre este tema lo hicieron la directora zonal del MIES hace un mes y medio aproximadamente, pero no sé si es que se entregó el recurso, ellos ofrecieron en 15 días, hace tres semanas debió cumplirse esto, y a sabiendas de que ahora ya con el cambio de gobierno ya no están en función. ¿Se cumplió esto o cómo está este tema? Sí, ya estamos justo en ese proceso porque, como le mencionaba antes, ya están los recursos en el Ministerio de Finanzas, entonces ya solo nos falta un último paso, que los recursos estén desembolsados en el GAT municipal. Pero prácticamente ya es una realidad que nosotros vayamos a tener un centro de atención digno para los grupos de atención prioritaria, en este caso los adultos mayores. Es decir, se va a construir lo que se estimaba, ¿cuántos eran? ¿700 mil dólares más o menos? 630 mil dólares. O sea, va a ser una realidad. Sí, va a ser una realidad. Y es una, le contaré hoy, Ciudadanía es una alegría muy grande. Yo trabajé con los grupos prioritarios ya antes y teníamos un comodato, un comodato que por error de uno o de otro, la cuestión es que ya no podíamos estar ahí. Y no podíamos, porque había gente que nos decía, pero quédense ahí, pero no salgan de ahí. Nosotros no podemos ponerles en vulneración de derechos a los adultos mayores, a los niños de la guardería, porque ellos no tienen la culpa de ningún tipo de mala decisión que se haya tomado antes. La inversión hecha en la anterior casa de los adultos mayores es sumamente alta. Es un espacio que estaba netamente adecuado para ellos. Más de medio millón de dólares. Exacto. Cuando nosotros llegamos en mayo, porque mi revocatoria para estar en Acción Social fue el 22 de junio del 2023 exactamente, pero mi trabajo desde Acción Social ha estado desde el día uno que nosotros ingresamos. Hemos hecho todas las gestiones, hemos tenido todos los acercamientos, nos hemos movilizado con las compañeras del Consejo Cantonal de Protección de Derechos también, con el mismo alcalde, para buscar la manera de dialogar y de mediar, de quedarnos un poquito más de tiempo. Lamentablemente no hubo la apertura. Actualmente la guardería, que funcionaba en la parte alta del comodato, está en el local junto al Cuerpo de Bomberos. Es un local que está apto, unas instalaciones muy bonitas y sumamente adecuadas para nuestros niños. Y estamos acá con los adultos mayores en el anterior Cuerpo de Bomberos, que tenía entendido que iba a ser la alcaldía en... ¿Se planificaba ya? Sí, sí. Es algo que lo que conversamos con el personal que estamos a cargo, con el alcalde también, hemos visto la manera de acoplarnos ahí, la manera de que unos adultos mayores estén en un cuarto, otros por acá, de acomodarnos, pero la cosa es tenerles ellos bien. Contener con el servicio. Sí, y sobre todo que tengan una mejor atención, que es lo que el alcalde y su administración requieren y necesitan. Y nuestros adultos mayores también. Le contaré que es una alegría enorme, ¿no? Hemos tenido que no sumar más personal de contratación, pero sí sumar más equipo de trabajo. Nosotros recibimos entre 15 a 17 adultos mayores, y ahora estamos con 45. Entonces, es una alegría y sobre todo la atención que ellos reciben es buena. Bueno, esto en cuanto a la función de Acción Social Municipal. Ahora también esta entrevista nos ha convocado una invitación, un llamado que quieren hacer ustedes desde esta entidad. Sí, yo quiero invitarle a la población gironense, a la población que radique en el cantón, a nuestros migrantes, a todos los que nos puedan ayudar con un granito de arena, para nosotros poder llegar no solo a los niños del cantón Girón, a los adolescentes del cantón Girón, sino también llegar a las comunidades donde nadie se acuerda de llegar. El otro día estaba por la Asunción y visitaba un sector que se llama Tucón. Hay niños que ni siquiera tienen juguetes en sus casas, que ni siquiera tienen la alegría que gozan nuestros niños de acá del centro cantonal. Pedirles a ustedes que nos ayuden con la donación de juguetes en buen estado, de caramelitos, de alguna golosina, de ropita en buen estado. Y por qué no también decirles de pañales, tanto para niños como adultos mayores. Mismos que se podrán ir entregando ya sea a través de un programa o a través de sectorizaciones que nosotros tengamos. ¿Dónde, cuándo, hasta cuándo pueden hacer las donaciones? Las donaciones pueden ser entregadas hasta diciembre, sea en la Ilustre Municipalidad, sea en la Casa del Adulto Mayor, sea en la Escuelita Especial o en la Guardería. ¿Algún teléfono de contacto para las personas a lo mejor que no residen aquí, que desean de alguna forma hacer alguna donación o conversar sobre el tema? ¿Cómo pueden hacerlo? Puede ser a mi Facebook personal, que está como Caterina Ochoacarchi, que varias personas me han contactado, o al 096-21-28-183, que es mi teléfono personal. También quería hacerles una segunda invitación al encendido de luces, que se va a realizar este día viernes. Vamos a contar con un mercadito navideño, vamos a contar con los coros de los niños y de los adultos mayores de las escuelitas, vamos a contar también con el tema ya del encendido de luces y el agasajo del cuerpo de bomberos. Entonces, toda la población cordialmente invitados al parque, 27 de febrero a las 5 de la tarde. ¿Qué es el mercadito navideño? El mercadito navideño se trata de un espacio donde vamos a encontrar comida navideña, ropita navideña, arreglos navideños, todo lo que nosotros podamos tener al alcance justo para el inicio de las festividades de Navidad. ¿Desde qué hora estará ya habilitado todo este espacio? Desde las 5 de la tarde. 5 de la tarde, perfecto. ¿Algo más que manifestar, Caterina? Sí, invitarle a la ciudadanía que no solo en este diciembre, sino a lo largo del año, nos ayuden con donaciones. Hay muchísimos adultos mayores que no tienen familias, muchísimas niñas, adolescentes, hablemos así, que tienen a sus niños a temprana edad. Entonces, es importante apoyarles con un poquito, apoyarles con un granito de arena. Nosotros haremos la gestión, estamos trabajando en todo eso, pero sí invitarles a que también nos apoyen ustedes como jironenses. Muy bien, agradecemos la presencia de Caterina Echevera, presidenta de Acción Social Municipal del Cantón Girón. La invitación está realizada, uno, para hacer llegar sus donaciones que serán entregadas a los niños y adultos mayores durante esta temporada navideña. Y dos, también al encendido de luces del programa navideño que dará inicio a la temporada de Navidad aquí en el Cantón Girón, este próximo 1 de diciembre, en el Parque Central, 27 de febrero. Y un tercer llamado es también, no solamente en Navidad, mantener este espíritu de colaboración, de entrega, de ayuda, sino todo el año, puesto que existen muchas personas que así lo requieren y lo necesitan. Gracias, Caterine. Hacemos una pausa publicitaria. Regresamos enseguida con más informaciones. Gracias, Caterine.